¡Suscríbete! 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 ¡Es imposible que hayas hecho eso! ¿Cómo has... ¿Quién te ha ayudado? ¡Has hecho trampa! ¡Sé que has hecho trampa! ¡Ah! ¡Esto no ha terminado! ¡Cabal de lo oscuro! ¡No! 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 mucho tiempo observándote, Batman. Cámara perdida en el Sector 4. Batman! 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 ¿Cuándo volveremos a ser los amos de Arkham City? Y cuando hayamos matado a todos los que se oponen al Joker, derribaremos los muros de este sitio y le enseñaremos a Gotham a no meterse con el Joker. Será guay. Espera. ¿Cómo es que Batman no rodea eso y entra por detrás? Bueno, es peligroso y todo, pero es Batman, ¿no? El Joker va muy por delante. Tiene todo un ejército ahí atrás. En cuanto le vean, Batman está muerto. Ni se va a enterar. Y ahora cállate y estate bien atento. Ya podría estar aquí. Número en suerte ahí. No es lo que hace aquí. Te pido. Chau. Tienes. Y ahora cállate de alegría. Chau. Tienes. Quéヤバイ. Chau. Chau. Scapando. Y ahora, yo lo tengo que hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué? ¿Es el murciélago?! ¡Riddler! Yo solo hago lo que me dicen. ¡Te lo contare todo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, supongo que quedas la ruta más peligrosa posible ¿Por qué cambiar ahora? Pues estás de suerte, la única otra entrada es por los intercambiadores de calor al sur del edificio Te lo marco en el mapa ¿Crees que va a venir? ¿Quién, Batman? Claro que sí Yo creo que Freeze le ha pillado Ya estará atrapado en un bloque de hielo ¿En serio? Sí, Freeze debe de estar bastante cabreado, ¿no? ¿Es decir, el Joker le roba a la mujer, amenaza con desenchufarla? Es imposible que Freeze olvide eso ¿Y cómo diablos sabes eso? ¡Cuidado es Batman! Ahí estás, murciélago ¡Venid aquí! ¡He encontrado a Batman! Yo cubro la puerta Vamos, alguien tiene que saber dónde está ¡Granada! 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 ¿Dónde crees que puedes esconderse a mí? ¡Granada! ¡Granada! ¡No se abre la puerta! ¡Granada! Este es el plan, desperdicarnos y encontrar a ese hijo de perra, ¿entendido? Te encontraré, ¿me oyes? Te encontraré Estoy en la puerta, ¡está despejada! Vamos Ahí falta alguien, ¿eres tú? ¡Ya me soy tu jefe! ¡Aquí hay alguien! ¡Esto no se despierta! Se acabó, lo llevamos claro, ¿qué diablos vamos a hacer ahora? Porque una vez, tenemos que seguir buscando, estamos todos muertos ¡No se dejó de ver, cañina! ¿Dónde está esto? ¡Ese es el ruido de una de vuestras caras estampándose contra algo! ¡Espera! ¡Uh! Creo que acabo de oír una cabeza estampándose contra ese suelo tan duro ¡Oh! Cuidado con el charco de sangre ¡Bum! ¡Un hombre menos! ¡Esto parece una repetición de la última vez! ¿Qué? Es que tengo que hacerlo yo todo por allí Solo os he pedido que paraís a ese estúpido de Batman ¡Yo he conseguido clavarle una jeringuilla con mi sangre en el cuello! ¡Por Dios, siempre me he muerto! ¿Cuál es vuestra excusa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Region! ¡Riddler! ¡Riddler! ¡Habla! ¡Oh, mierda! Vale, vale, yo solo le ayudo Gracias por tu ayuda ¡G seeio! ¡Por Dios, siempre me he muerto! ¡Gy Surpre all, perdón! ¡Esther está! ¡No! ¡No! ¡AAN! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poco de miedo. Sí, hablé por teléfono con el profesor Strange ayer y me contó qué es. ¿En serio? ¿Y qué es? ¿Eres tan estúpido como pareces? ¿Por qué iba a llamar yo al tío que dirige este sitio? Creí que te había llamado él. No me hables. Tú quédate quieto y procura no caerte. ¿Entendido? ¡Cuidado! ¡Batman está aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¿Qué pasa? Lo siento, pesado. Ahora no puedo ponerme al teléfono. Supongo que estaría haciendo algo súper secreto para Mr. J, así que no puedo decirte qué es. Lo único que tienes que saber es que deberías estar trabajando para mantener la condición libre de una plaga de murciélagos. ¿Entendido? Lo siento, pesado. Ahora no puedo ponerme al teléfono. Supongo que estaría haciendo algo súper secreto para Mr. J, así que no puedo decirte qué es. Lo único que tienes que saber es que deberías estar trabajando para mantener la condición libre de una plaga de murciélagos. ¿Entendido? ¿Qué pasa? Acabo de hablar con mi padre. Te han convocado en el ayuntamiento. Strange solicita que se active el protocolo de emergencia 10. ¿Sabe Gordon qué es el protocolo 10? Solo que es la medida de seguridad más radical. Strange le ha contado al consejo que no había logrado frenar el uso de armas ilegales dentro de la cárcel. Armas que él ha proporcionado. Este era su plan desde el principio. Eso es lo que parece. Hablaba como si los presos estuvieran planeando una fuga en masa para atacar Gotham. Te mantendré informado. Te mantendré informado con mi pincelar. Sí, porque valeul. ¿Has visto el Joker ahora mismo? Sí, y tenía buena pinta, ¿verdad? Sí, ¿cómo diablos es posible? Le vi a Jerry y parecía una raza envenenada. Pero hoy está perfecto. ¿Habrá encontrado la cura o qué? No lo sé. Lo último que oí era que los médicos no podían salvarla. Quinn hasta me hizo torturar a una doctora para buscar una cura. Bien, ¿y qué dijo? Justo antes de morir seguía diciendo que no había cura. Después de eso, ya no dijo mucho. Bueno, ¿qué más da? ¡Ha vuelto! ¡El Joker ha vuelto! ¿Qué es lo que pasa? Pues parece... normal. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¿Qué vas a hacer, murciélago? ¿Tienes miedo? ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno Centro! Aquí el general Jota con una rápida nota sobre lo que está pasando aquí en Ant-Man City. Como podéis ver, estoy mucho mejor. De hecho, creo que estoy mejor que nunca. Casi puedo ir a decir, ¿cómo es posible? ¿Dónde puedo conseguir esa cura milagrosa? ¡Quiero respuestas, maldita sea! Pues el caso es que las respuestas no dan una satisfacción eterna. A veces hay que prepararse para las decepciones. ¡Pensadlo bien! Imaginaos vuestra serie favorita. Habéis visto de todo, lo bueno, lo malo, las increíbles coincidencias, y de repente ¡pum! Te cuentan de qué va todo. ¿Estaríais contentos? ¡Tiene sentido! ¿Cómo es que todo acaba en una iglesia? Tenéis que saber una única cosa muy sencilla. ¡He vuelto, he vuelto para quedarme! Y ahora, armáos bien, chicos. Tenemos que planear la fuga de la prisión. Sin rehenes, sin rendirnos. Lo sé, parece un suicidio, pero escuchad. Pase lo que pase, estaré detrás de vosotros. Lo siento, pesado. Ahora no puedo ponerme al teléfono. Supongo que estaría haciendo algo súper secreto para Mr. J. Así que no puedo decirte que es... Déjame que te explique lo que pasa. El Joker va ganando, y tú y tu jefe vais perdiendo. Bien. Queremos que el Joker siga ganando, así que vas a contarnos todo lo que queremos saber sobre los planes de dos caras. Es probable que no quieras, lo entiendo. Así que vamos a tener que convencerte. ¡Qué os dan! A este todavía le queda algo de vida. ¡No pienso decir nada! ¡Claro que sí! Escucha. Todavía puedes oír, ¿no? Sí. Déjame que te explique cómo va a ser esto. Te voy a tirar a esa posa. Sí. Y ahí abajo, hace un calor que no veas. El último que bajamos ahí, empezó a derretirse antes de llegar a tocar lo más caliente. ¿Alguna vez has olido la carne derretida? ¿No? No. ¿Cómo la mayoría? Pues te lo voy a describir. Primero, huele como la carne de una barbacoa. Ya sabes, piel, grasa y carne quemadas. Luego, llega a los huesos. Esa es la peor parte. Mmm, ya te digo. ¡Es un murciélago! ¡Es un murciélago! ¡Es un murciélago! ¡Es un murciélago! ¡Ayúdame, por favor! Mira tú por dónde, salvado por Batman. No, no, no. Lo siento, pesado. Ahora no puedo ponerle al teléfono. Supongo que estoy haciendo algo súper secreto en este jota, así que no puedo decirte qué es. Lo que tú quieres saber es que deberías estar en el mundo para mantener la atención libre y tener nada que quisiera. ¿Entendido? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Oh Dios! ¡Eres tú! ¡Lo siento! No pasa nada, está a salvo Tienes suerte, podía haberte matado con este trasto Créame doctora, cuando alguien intenta darme con un tubo no suelen tener oportunidad de disculparse, ¿alguna novedad? He hecho lo que me dijiste Me he escondido y he estado vigilando lo que hacían. Han estado colocando unas cosas en la sala de al lado, pero no sé qué eran. Parece que el Joker intenta sorprenderme con minas. ¿Y lo conseguirán? ¿Parezco preocupado? ¿Preocupado? No. ¿Enfermo? Mucho. Estás fatal. No se preocupe por mí. Vuelva a donde se estaba escondiendo. Yo me encargo de las minas. No se preocupe por mí. Los líderes del Joker siguen hablando como si fueran los que van ganando. ¿Es que se ha puesto mejor? ¿Seguro que estás bien? Soy médico. Lo siento, pesado. Ahora no puedo ponerme al teléfono. Solo que tenía tiempo que me hiciera el secreto para mi ser. Así que yo puedo decirle que... Lo único que tienes que saber es que deberías estar trabajando con la vacuna. ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Qué es lo que tienes que tener? 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 ¡Gracias! 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 Y luego ella dijo, ni siquiera con la tuya. Tiene gracia, tío. ¿Y luego qué? ¿Lo hizo? ¡Claro que sí! ¡Mírame! ¡Estoy buenísimo! ¿Y qué le pasa al Joker? Tiene mejor pinta, ¿no? ¡Es un puto milagro! Ayer estaba hecho una mierda y hoy, el Joker ha vuelto. Gracias a Dios, tío. Es decir, ¿quién diablos quiere a Harley al manto? Entre nosotros está aún más pirada que él. ¡Ay, Mr. J, por favor! Pégueme un poco más. A ver, querida, ¿por qué no vas a luchar contra Batman mientras yo me escapo? ¿Más os vale que nos oiga decir eso? Ya vale de tonterías. Repartid estas minas por ahí. Creo que estamos compreendidos de que vamos a parar a Batman en esta vez. Es imposible que Batman se escape. El Joker lo quiere y pienso encontrarle. Somos los amos de Arkham City. Todo aquel que quiera un trozo del pastel que venga a verme. ¿Quién va a ser tan tonto como para enfrentarse a nosotros? ¡Yo cubro la puerta! ¡Tengo este paso cubierto! Este es el plan. Nos separamos y encontramos a ese hijo de verdad. ¿Entendido? Sí que está diciendo la verdad. Las minas no van a volarnos por los aires. ¡Qué bien! Nos está dejando el ridículo, idiotas. Y eso es cosa típica. ¡Te encontraré! ¿Me oyes? ¡Te encontraré! ¡Escondiéndote en la oscuridad, eh! ¡Más quisiera! ¡En ese no está! ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Es hora de morir! ¡Tengo! ¡Está por aquí! ¡Yo cubro este paso! ¿Eh? Tened la calma. Tenemos que estar tranquilos y encontrarle. Si se nos va la olla, somos hombres muertos. ¿Entendido? ¡No se nos va! ¡Que dais todos vosotros! ¡Eh! ¡Mira ahí! ¡Que hay alguien bajo los escombros! ¡Venga, despierta! ¡Maldita sea esta, K.O.! ¡Es hora de morir! ¡Le tengo! ¡Está por aquí! ¡Ay, Batman! ¡Si supieras lo que tengo planeado, te morirías! ¡Hice lo que me dijo él! Tenías que haberlo visto a la cara. ¡Tiene gracia, tío! ¿Y luego qué? ¿Lo hizo? ¡Claro que sí! ¡Mírame! ¡Estoy buenísimo! ¿Y qué le pasa al Joker? Tiene mejor pinta, ¿no? Es un puto milagro. Ayer estaba hecho una mierda y hoy el Joker... ¡BOOM! ¡Un hombre menos! ¡Esto parece una repetición de la última vez! ¡Haced lo que dice el Joker! ¡He encontrado a alguien! ¡Yo cubro la puerta! ¡Esto no me gusta! ¡No se despierta! ¡Tengo este paso cubierto! ¡Esto es el plan! ¡Nos separamos y encontramos a ese hijo de perra! ¿Entendido? ¡Me muero por ver a cuál de estos brincados se carga Batman primero! ¡A ver! ¡Pito, pito, pito, gorgorido! ¡Al final sí que decía la verdad! ¡Las minas no nos vuelan por los aires! ¡Mola! ¿Dónde diablos estás? ¡Minas en posición! ¡Activándose! ¡Oh, Dios! ¡Atención todos! ¡Venid aquí corriendo ahora! ¡Esto no encaja! ¡El murciélago se está quedando con nosotros! ¿También? ¿Qué ha pasado? ¡Mierda ya! ¡Vamos! ¿Cómo vamos a salir de aquí, tío? ¡Déjale! ¡Tenemos cosas más importantes a las que estar atentos! ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo mostrarte? ¿Qué? ¿Eh? ¡No volverás a pasar por encima de mí! ¡Tened la calma! Tenemos que estar tranquilos y encontrarle. Si se nos va la olla, somos hombres muertos. ¿Entendido? ¿Queréis que os mande a Abramovich ahí abajo para que os anime un poco? Dicen que se le da muy bien a martillar las cosas. Ese matón armado con minas de próxima... ¿Qué está pasando aquí? Creía que aquí mandábamos nosotros. Seguro que ha venido de por ahí. ¿Se supone que eso debe darme miedo? Vamos, ¿dónde estás? Cuatro abajo. ¿Cuántos de vosotros queráis? Enseguida pierdo la cuenta de los mazones. Tal vez debería llevar una lista. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es bueno. Esto no puede estar pasando. ¿Necesitáis una charla de ánimo ahora mismo? Vale. Creo que vais a morir todos allá abajo. Esta será la última voz que oigáis antes de cruzar al otro barrio. Y estoy muy, muy, muy decepcionado con vosotros. ¿Eso? Seguid. ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Ha ido por aquí! ¡Eh, Batman! ¿Te has cargado a esos idiotas como un hombre que no parece a punto de morir? ¡Bien hecho! Nos veremos pronto. Lo estoy deseando. El protocolo 10, dará comienzo en 20 minutos. 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 Lo siento, pesado. Ahora no puedo ponerle al teléfono. Tengo que estaría haciendo algo súper secreto para usted. Así que no puedo decirle que... ...lo que quiero saber es que debería estar trabajando para mantener la función difícil de la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No pienso contarte nada. Ni siquiera pienso hablarte de la cosa esa que Joker le ha quitado a Freeze y que ha encerrado en la sala de calderas. ¿Pero qué estás? Como no pares de hacer eso, pienso chivarme a Mr. J y se va a... Bueno, se va a enfadar. ¿Qué? ¿Te has divertido pegando a una chica indefensa? ¿Pero qué estás? ¡Para ya! ¡No te atrevas a... ¿Cómo no pares de hacer eso? Pienso chivarme a... ¿Pero qué estás? ¡No te atrevas a... ¡Suscríbete! 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 Los hombres del Joker siguen hablando como si fueran los que van ganando. ¿Es que se ha puesto mejor? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Pero qué estás?! Lo siento, pesado. Ahora no puedo ponerle al teléfono. Quiero que esté haciendo algo super secreto para buscar el teléfono. Así que no puedo decirle que es... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, no, no. ¿Quién nos dio estas armas? Sí, creía que quería que ganase el Joker. Oh, pero... ¿no te parece que eso es un poco locura? ¿Quién se gasta millones de dólares en una prisión y luego reparte armas a todas? Tienes razón. Tú no estuviste en el psiquiátrico, ¿verdad? Pues yo sé, tío. El viejo Sharpie también era un raro, igual que Strange. Sí, dicen que un montón de pacientes murieron bajo su supervisión. No deberías creerte los cotilleos, tío. Quincy no es ninguna especie de ángel vengador de la psiquiatría. ¿Le has visto? Tiene cara de idiota. Sí, es un idiota. Pero convenció a toda una ciudad para que se construyera este sitio, ¿no? Y contrató a Strange, que luego nos dio armas militares. ¿Y qué intentas decirme? Te digo que no me fío de Sharp. No me fío de Strange. Y esto no me gusta. Ni un pelo. Es el maldito murciélago. Y esto no me gusta. Lo siento, pesado. Ahora no puedo ponerle al teléfono. Solo como que se me haciéndolo, súper chico. Bueno, Mr. J. Así que no puedo decirte que... Lo único que tienes que saber es que debes que hay que estar trabajando para mantener la atención libre. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde estás? Los modales no cuestan nada, Batman. Un por favor no estaría de más. Es decir, si tantas ganas tenías de curarte, solo tenías que pedirme. Voy a tener que enseñarte un poco de respeto. No hay nada que tú puedas enseñarme, Joker. Venga ya, siempre hay algo que aprender. Vamos a empezar con... ...juntamentos de una buena paliza. ¡Segundos fuera! ¡Eso! ¡Por favor! para no aguanto más tus ganas me has vencido espera he dicho a mí decía a mí y a estos tíos voy a llevarle tu cara se acuerda de mí señor abramovic no te preocupes batman es prácticamente y no festivo voy a partir de todos los huesos del cuerpo voy a enterrar vas a morir en arkham 5 me estoy aburriendo a lo mejor un poco de titán animaría las cosas vamos a machacar murciélago vamos a encargarnos de que esto te vuela friki i ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ni tu madre te va... ¡Levanta, Batman! ¡No tienes muy buena pinta! ¡Vas a morir aquí, Batman! ¡Es hora de jubilarse, Batman! ¡Vas a morir! ¿Se acuerda de mí, señor Abramovich? ¡No te preocupes, Batman! ¡Es prácticamente hino festivo! ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡Vamos a matar, Burdiado! Batman, me estoy aburriendo A lo mejor un poco de titán animaría las cosas Estarte quieto mientras te estampo la cara contra el suelo No, 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 no ¡Ay, Batman! Si supieras lo que tengo planeado, te morirías Voy a disfrutar robándome Un fuerte aplauso para el señor Abramovich Bueno, si no te come antes las manos No llegarás hasta el dióper, yo te lo impediré ¡Badman, me estoy aburriendo! A lo mejor un poco de titán animaría las cosas No llegarás hasta el dióper, yo te lo impediré Voy a partirte todos los huesos del cuerpo ¡Badman, me estoy aburriendo! Voy a restringarte por todo esto ¡Badman, me estoy aburriendo! 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 ¡La cara contra el suelo Voy a г… ¡Gracias! ¿A qué estás esperando? ¿Una última voluntad? ¿Qué tal un chiste? ¿Qué tal un intercambio? Suéltale. Quédate conmigo en su lugar. ¡Aquí los chistes los hago yo! Talía, ¿qué estás haciendo? Represento al gran Ras al Ghul. Cabeza del demonio. Maestro de la liga de los asesinos. ¡Pues mira tú qué bien! Libera a Batman y te daremos el secreto de la inmortalidad. ¡No lo hagas Talía! ¡Será imparable! ¿Qué? ¿Quieres decir que estás diciendo la verdad? ¡Inmortal! ¿Aceptas el trato? ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡No! Tú primero, querida. Te ofrecimos esta oportunidad. Haz caso a tu corazón. Hemos terminado ya, Hiedra. Te lo he dicho. Ese rollo de las flores no fue culpa mía. Tú lo sabes y yo lo sé. Tenías que haberlas regado. Dijiste que las regarías. Ahora solo queda una. Y la tiene Strange guardada en su caja fuerte. Pues en ese caso, creo que podemos hacer un trato. Tengo que entrar en su caja fuerte y creo que tú puedes ayudarme. Si me ayudas a entrar, te consigo tu planta. ¿Hecho? Debería matarte. Vale. ¿No hay beso? Me siento decepcionada. Fuera. Ahora. Fuera. 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 Fuera.